Actualizar saberes e intercambiar experiencias son razones que promueven la participación de profesionales de la salud en el curso precongreso del octavo evento de atención al paciente grave a efectuarse el próximo mes en la capital del país. En el intercambio se presentaron más de una decena de trabajos dedicados a la paciente obstétrica grave con el auspicio del capítulo provincial de medicina intensiva y de emergencia. El tema de la atención a la materna obstétrica es un tema de gran importancia dentro de los cuidados intensivos. Es un tema de prioridad en este momento puesto que existe una alta morbilidad materna y la provincia está trabajando precisamente en la reducción de la mortalidad materna, en lograr una mortalidad materna en cero. Neumonía grave e influenza, enfermedad hipertensiva del embarazo, pielonefritis, entre otras temáticas de incidencia en el territorio. El valor del trabajo interdisciplinario se validó. Tenemos una participación de varias especialidades, de casi todas las especialidades de las ciencias médicas, desde las especialidades clínicas, quirúrgicas, y esto obedece a que la atención de la paciente obstétrica se realiza en equipo. Es una atención multidisciplinaria. En Granma, los servicios de terapia logran disminuir las tasas de infecciones adquiridas, reducen la letalidad en el paciente ventilado y la reducción de la mortalidad en general. Estos profesionales tienen el mérito desde la dedicación y la aplicación de la ciencia de luchar contra la muerte. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.